hola hola chicas cómo están bienvenidas a este nuevo vídeo hoy tenemos hall de campaña número 14 de velcro que bueno ahora llegaron dos cajitas justo las tengo por aquí y bueno tenemos esta pequeñita que pues es la normalita la de pedido y tenemos la segunda cajita déjenme si las enseño por acá que este es el premio de constancia yo me fui por la olla arrocera entonces al final del vídeo vamos a abrir esta ollita para que ustedes vean el material de qué tamaño viene y todo esto a ver qué viene aquí adentro de la caja así es que los invito a que se queden conmigo para que juntos veamos este vídeo así chicos aquí tengo la caja vamos a abrirla juntos y pues bueno en lo que la abro les quiero como hacer un pequeño paréntesis porque si se escucha como un poquitito de ruido además de mi voz es porque tengo la tele prendida chicos porque justo el día de hoy acaba de temblar estoy grabando este vídeo en lunes hoy es día lunes 19 de septiembre que pues ya saben qué ha pasado en esta fecha chicos y justo había sido el simulacro a las 12 19 del día chicos y después a una hora después empezó este a temblar y entonces ahorita tengo prendido justo por eso la tele porque pues están hablando de eso y bueno cuando normalmente pues tiembla ya saben que luego se viene como una réplica entonces pues por cualquier cosa quiero tener como que hay este como que la alerta o algo por si eso pasa pues ya me salgo rápido chicos entonces pues déjenme abrir la cajita porque ahora sí como que la mandan muy muy sellada entonces a no ya también yo la pude abrir así es como se ve bien en varias fragancias entonces pues vamos a empezar con la primera y sale primero por acá un magnate imperium este es de la línea de esica y es una fragancia masculina y esta viene de 90 mililitros chicos ya saben que de todos los productos que yo vaya sacando de esta cajita ustedes van a ver la imagen en pantalla para que pues se puedan dar una idea de cómo venía en catálogo y para que también vean el precio porque a veces a mí me olvida cuánto cuesta cada cosa esta fragancia es de un aroma maderoso y dice que tiene notas de sándalo y frescos acordes acuosos que transmiten la esencia del hombre que vive experiencias de lujo a su manera chicos esta es para la chica que en varios vídeos les he contado que me pide como que muchas fragancias y me hace mucho pedido entonces pues nuevamente gracias a ella que siempre me andan comprando en cada campaña y bueno seguimos con la segunda fragancia este es el blue supreme este es de level y este viene de 90 mililitros chicos este también huele rico lo he olido en las en los cartoncitos que una vez nos mandaron ustedes recuerdan que hubo un tiempo en que level ya no mandaba como tal sus demostradores pues así en el frasquito mini sino que los mandaba ya como en un este como en el discover pero en cartoncitos entonces en ese yo olí este y si la verdad huele rico y este pertenece también a la familia olfativa herbal aromático o herbal aromático y dice que tiene salvia de francia que se fusiona con la calidez del tonka y crea un aroma único para el hombre que convierte cada reto en una oportunidad y pues así es como se ve la fragancia les digo en la pantalla les dejo la foto para que vean cómo se ve en sí pues el frasquito de este perfume la siguiente fragancia que sale por aquí también es de level y este se llama new cold y viene también de 90 mililitros este su botellita me gusta mucho porque es cuadrada y este no le veo las notas chicos pero igual por aquí les dejo las notas que tiene la verdad es que si huele muy rico huele muy masculino de perfumes pues este sería el último acá vienen otros productos ahorita se los enseño y este es de la línea de éxica este se llama element y viene de 75 mililitros y este pertenece también a la familia olfativa maderosa y dice que tiene notas de coñac francés que se combinan con el corazón de maderas cremosas como el cedro para resaltar la sensualidad del hombre entonces ya se imaginarán lo rico que huele esta fragancia chicos el siguiente producto que sale aquí en la cajita es esta este exfoliante que de hecho lo mandan así como en una bolsita de plástico y este es un exfoliante de sandía este es para el cuerpo chicos ojo estos tipos de exfoliantes que sólo dicen que es para el cuerpo no es recomendable ponerlos en la cara porque suelen ser un poquito más agresivos que los que son específicamente para el rostro entonces pues si ponemos uno de estos en nuestra cara pues nos arriesgamos a muchas cosas a que nos dé alguna reacción alérgica o a maltratarnos la cara entonces pues la idea no es esa verdad entonces este es para cuerpo y este tiene el aromita de sandía no sé si recuerdan que bueno cuando fue el lanzamiento yo me pedí toda la línea y creo que uno de los productos que medio se salva fue esta este exfoliante porque si huele a sandía la verdad es que si huele muy muy rico y bueno la exfoliación digamos no es tan como decirles como tan agresiva deja una exfoliación suave entonces pues siento que si está buena esa exfoliación y lo que me gusta mucho es su frasquito que es como un gerber siento yo siempre que veo este en mi baño siento que tengo un gerber de sandía pero pues el diseño también está muy muy bonito y la verdad es que si huele muy muy rico yo ya casi me lo acabo ya lo llevo por aquí y si el baño quedó oliendo bien rico a sandía así muy muy padre entonces pues yo creo que este sí se los recomendaría si buscan una exfoliación suave ligera entonces pues sí se los recomiendo después por acá sale este montoncito de labiales que bueno ahorita se los enseño chicos de estos me pidieron tres la misma clienta de los perfumes porque en su pedido pasado yo le regalé uno de estos y pues me dijo que le había durado bastante bien que le había durado todo el día entonces pues si le gustó mucho y ahora me pidió tres chicos me pidió uno en el tono rose chic otro en el tono escarlata metallic y otro más en el tono fucsia metallic igual y voy a ver si les dejo por acá los tonos para que vean más de cerquita como ya se ve en los labios otro labial que me pidieron chicos fue este que se llama rose nude este es de estudio look este es de saison y es un nude muy muy bonito chicos esto se los recomiendo sí o sí porque son intransferibles estos de plano no se quitan con nada chicos estos se quitan o se retiran con un desmaquillante bifásico que tienen un poquito de aceite este sale un poquito más fácil con cualquier desmaquillante sale sin embargo pues sí sí es aguantado entonces por eso los recomiendo mucho ahora vamos con estos dos productos que justo fueron lanzamiento de este de esta campaña de campaña 14 y pedí un labial que también es de los duo tattoo esta nueva versión es como líquida chicos tiene su varita y todo entonces ahorita les voy a hacer nada más como un swatch para que ustedes lo vean y les voy a hacer un vídeo pues probándolos para ver qué tal la duración y todo esto y me pedí también el delineador chicos entonces vamos a poner este aquí tantito el delineador y vamos con el labial para podérselos enseñar chicos yo pedí el tono rojo vintage y lo que veo aquí es que vence hasta enero del 2024 entonces pues se me hace muy buen vencimiento y no sé qué pasó que en mi factura digital decía que el labial que me iba a llegar era el tono fucsia los besos y de hecho pues ya está estaba haciendo como que un poquito de coraje porque en realidad el que yo había pedido pues era este el tono rojo vintage pero pues bueno lo bueno que sí me llegó tal cual el tono que yo pedí y pues aquí está el labial chicos a ver si se alcanza a notar la varita pero es una varita pues no tan tradicional hagan de cuenta que es la varita y como si lo hubieran aplastado así de la puntita así se ve entonces pues esperemos que nos funcione bien y vamos a hacerle el swatch ahora y vean qué rojo tan bonito chicos es un rojo bien bien bonito muy muy vibrante aquí en persona como que se ve saben que como un rojo más quemadito como más oscurito tal vez sea por el reflejo de la luz de la ventana que aquí en pantalla se ve como más clarito pero pues ya aquí puesto en mi mano se ve muy muy oscurito lo voy a acercar un poquito más no creo que se sigue viendo claro bueno pero si es justo como se veía en catálogo y huele como a fresita chicos huele muy rico huele como a fresita qué rico huele chicos ahí está este color igual ahorita les hago un acercamiento para que lo puedan ver un poquito mejor y bueno ahora vamos a abrir este delineador que de hecho este delineador también promete mucho dice que esa prueba de agua que no se corre que no mancha entonces pues casi casi una maravilla de la vida entonces bueno vamos a abrirlo y también le vamos a hacer swatch ahí está chicos miren luego luego pigmentó bien que bien pigmentó bien negro que pinta chicos ay qué bonito siento que sí me va a gustar y vean el pincelito ahí está es justo como para hacer cualquier tipo de delineado aquí la colita de final del ojo un delineado de gato entonces siento que nos va a funcionar bastante bastante bien chicos me gusta esta esta puntita entonces pues dice que tiene punta fina chicos luego tenemos estos tres demostradores que me enviaron este sí me lo pidió la clienta que les digo este sí me pidió ella y estos dos me los mandó velcorp estos no me los cobraron estos vienen gratis y justo es el lanzamiento de magnetic absolute de la línea de éxica es una fragancia masculina y me mandaron un demostrador de monde level y pues bueno vamos a estar le haciendo reseña a esta fragancia creo que siempre de los más de los perfumes masculinos les digo que voy a hacer reseña y la verdad es que se me olvide decirle a mi esposo que lo pruebe pero pues igual y lo pero lo puedo probar yo pues que tiene no lo puedo probar yo y ya sobre eso les hago reseña chicos y pues si de probadores sólo estos tres después vienen los catálogos estos son de campaña 16 si no estoy mal si 16 aquí viene el de level luego tenemos el de éxica y por último tenemos el de saison que ya ven que va a salir todo de esta nueva línea que se va a llamar ley entonces pues bueno acá miren les doy un adelantito ahí están los nuevos las nuevas bases correctores sombras labiales y pues bueno viene un montón de cosas esperemos poder aprovechar algo de ese lanzamiento o de esos lanzamientos más bien tengo por acá una hojita de liquidación de productos y liquidación viene un flyer aquí de toda la línea nocturna del le ven otro que es como información de kits como precio preferencial creo a miren viene un flyer acá de toda la nueva de side play y creo que va a ver como un tipo de concurso para campaña 15 chicos al ratito le echo un ojo y ya después les platico qué tal luego aquí vienen más como promociones ahora sí vienen varios chicos me mandaron varios flyers y hago esto es para consultor las información para consultor las creo que de la tienda online y pues por último la factura chicos y ya quedó así totalmente vacía la cajita y en la factura digital que yo vi también decía que me iban a mandar el flyer con el nuevo premio de constancia pero no viene aquí chicos nunca me lo mandan de hecho este hasta se me hizo raro verlo ahí en la factura de digital pero pues no no llegó pero según yo es un edredón en siguiente premio de constancia voy a buscar la foto y por aquí se las dejo y si no también se las dejo en una publicación aquí en youtube entonces posible prácticamente este sería todo mi pedido y ahora vamos con la ollita para que vean el premio de constancia pues aquí está la cajita esta ollita es de la marca de home elements dice que es para es una arrocera en así como con tapita viene de color rojo viene así en su cajita de cartón entonces pues bueno que les enseño eso mejor vamos a sacar como monta la ollita para que lo puedan ver chicos aquí apenas abrimos la cajita vienen dos como instructivo y una póliza de garantía de este producto viene aquí un cartoncito y pues no ya lo abrimos ándale ya se me va a caer la olla y viene aquí una tapa esta tapa es de vidrio y está bien pequeñita chicos por aquí bueno todo esto entonces déjenme enseñárselos paso a paso porque así como que siento que se me va a caer la olla y pues no quiero eso bueno vamos a sacar la tapa chicos y está pequeñita la tapa viene con esta agarradera siento que esta idea está buena miren así lo agarramos bien y no se nos anda cayendo es de vidrio les decía esto sí es de como de plástico viene así de color gris trae aquí una como un tipo cucharita está como curviadita a ver si se alcanza a ver aquí se ve como la curvita y trae como muchos como puntitos no sé específicamente para que como para que no se vaya a resbalar el arroz o lo que pongamos para agarrarlo así yo yo supongo luego aquí trae como una tapita o una tacita medidora aquí vienen en las medidas igual no se alcanza a ver acá está ahí está pero pues siento que si sirve mucho chicos para el arroz posible midiendo el agua y ahora si vamos a sacar la olla en aquí una primer parte de la olla que es me imagino donde se va a cocinar todo aquí vamos a poner el arroz bien igual con esa bolsita y de adentro viene de color azul y ya de afuera viene de color gris pero vean los detalles que trae chicos viene como como se dice despostillado como rayado raspado pues no se viene yo en lo personal diría que con defecto porque miren aquí viene como si hubiera tallado de abajo tiene igual chicos como muy poquito ahí está de adentro no está adentro si viene bastante bien incluso que vienen también las medidas pero de afuera yo sí lo veo bastante como si despostillado pues no sé supongo que no afecta el uso de este producto pero pues siempre la presentación cuenta porque yo sé que hay consultoras que venden estos productos entonces pues ya una cosita es que chicos la verdad es que a quien se lo quieran vender pues ya la gente pone peros y entonces pues ya como que tenemos que bajar el precio a las cosas pero pues ojalá que pues a mis demás compañeras consultoras no les haya tocado un producto así para que lo puedan vender fácil y luego voy a poner por acá la cajita para enseñarles bien la la ollita porque ya de hecho ya no trae nada a la caja y así es como se ve la la ollita déjenme poner mi mano para que más o menos vean la referencia es un poquito más me llegará yo creo que a la muñeca ahí está ahí está eso tiene de altura y así es como se ve el producto este es para que pongamos supongo que aquí la la ollita que les acabo de enseñar y pues por dentro se ven como que varios detallitos también pero no no es mucho creo que nada más es de este pedacito que siento que con lo caliente se va como a levantar no les ha pasado como que pintan en su cocina o algo así y queda como una bolita de pintura como abultadito así se ve aquí y siento que se va a levantar con lo caliente pues ya le encontramos varios detalles a esto y ya así es como se ve chicos aquí tienen pues las otras agarraderas estas las siento muy chiquitas siento que hay que agarrarla bien porque se nos puede llegar a resbalar de material pues siento que se ve bien o sea se siente bien de esto por ejemplo se siente bien el plástico igual se siente bastante bien la ollita pues está bien también de buen material nada más por los talloncitos esos que les digo que trae ya se me atoró aquí el cable y de acá atrás trae así trae como estas patitas para poderlo poner en la mesa y pues trae su cable de color negro aquí lo vamos a conectar honestamente no sé cómo funcionan estas cosas yo nunca había tenido una entonces ahí si les fallo les quedó mal no sé cómo funciona chicos y aquí me imagino que aquí prendemos y apagamos nada más que esto queda tambaleándose no sé si de verdad va así o hay que hacer la impresión para que embone bien pero ahí anda tambaleándose y haciendo ruido entonces miren aquí trae el botoncito hasta la parte de enfrente pues definitivamente tenemos que leer el instructivo para saber cómo funciona y nuestra gerente nos mandó como una un vídeo más bien bueno no nos mandó yo lo vi en su estado de whatsapp y decía que está esta ollita nos sirve también para hacer postres como pasteles y sopas no me acuerdo que otra cosita y pues el arroz con esto terminamos con este pedido de campaña número 14 de velcor espero que les haya gustado chicos nosotros nos vemos en la próxima cuéntenme ustedes si son consultoras que premio eligieron yo voy a estar leyendo aquí abajito sus comentarios y pues que les digo nos vemos en un siguiente vídeo por aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan y no se olviden de suscribirse a este canal para que sigamos creciendo y nos vemos en la próxima chicos un abrazo cuídense mucho de los temblores bye